Tu face ma cha la la Ma din din do que dices tio? una gazon EHHHHH el mapale el callega EHHHHH ESPAÑA Venga vamos ni la orden ni la veis pues la ostia como esta en la cabecilla cabeza manolo vamos vamos a ver a ver donde vamos otra cabeza OJETE OJETE si si hemos frenado los dos porque hemos visto a Calleja y hemos dicho ojo tu que bien es una buena perfecta que viene Diego que viene el Fari comiendo limones hasta luego vamos vale 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 que hijo de puta llego y yo tampoco he llegado vamos yo no si eres el que me lo ve los días viva y no has dicho nada uy va pues casi yo tampoco llego ahora que te ha pasado Calleja que se ha puesto marcha atrás el coche y ni frenando siquiera saca yo para abajo el cabrón como mola esto que ha subido la marea la marea si si esto esta guapo ojo lucha encarnizada ah vale con saltitos normal si no me jodas no 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 ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¿Dónde vas? ¡Vete a la puta mierda! ¡Puto cochería! A ver dónde está el maquiavelo este. ¡Eh! ¡La mina! ¡Soy minero! ¡No, no, no! ¿Pero qué hace mi personaje? Vale, va a desaparecer. Va a pasar la meta. Pues sí. Mmm, la veo muy cerca. ¡Vamoo! La veo muy cerca, dice. Ah, pues no tengo miras, eh. ¡Aaah! ¿Tampoco? ¿Qué haces, Diego? No sé. Cállate. ¿Has visto lo que pone en ese contenedor? ¿Vilgeco? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿No conoces esta marca, Vilgeco? ¡Esa, esa, esa, esa! Sí. Vilgeco. Mira la estrella. Mira la estrella, Diego. ¿Ves la estrella o no? Sí. ¡Vamoo! Tiene un bote, Diego. No ves la estrella, no ves la estrella. He sido la estrella. No, no ves la estrella. Que ahí el... Ah, vale. Ya lo he visto, la estrella. Mira la estrella, mira la estrella. ¡No lo creo! Dice uno por ahí. ¡Tú! ¡Daniel! ¡Daniel! Ya eso, que se me ha caído. Que estaba con el bote, el bate en la cabeza. El bate, el bote. Oye, pero la... Esta está muy bien puesta, eh. Hombre, no. Espera, voy a hacer una trinchera aquí. ¿Una trinchera? Ya va, para voy a scout. Yo que tú le daría caña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La que no me he comido yoga ya. ¡Ja, ja, ja! Ese... Ese... Ese ha sido mía. Y era para el Diego, la verdad. ¡Sí, cabrón! Si es que, ve... No puede uno ser bueno. ¡Ja, ja! Si no lo matas tú, lo mato yo, braster. ¡Claro, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ves? Yo he dejado una mina colocada estratégicamente y potencialmente. Ah, pues no. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo has hecho el lío, tú? ¡Ja, ja, ja! Pues te acabas de hacer todo el lío, ¿eh? Es que tarda mucho recargar. Mira, y se va por el coche, mi muñeco, ¿sabes? ¡Ya, ya! ¡Corre, corre, corre, Manuel! ¡Vaya tela, tú! ¡Vaya tela! ¡Mira lo que conducción! ¡Ah, la farola, tú! ¡La farola! Yo te veo parado. Pues yo no sé tú. Yo te veo con el coche conduciendo. ¡Eh! Mi coche... ¿No aparece detrás? ¿Por qué te lo he quitado? ¡Eh, mira! 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 ¡Eh, mira!